¡Hola chicos! Sean bienvenidos a este nuevo episodio jugando a Pokémon Perla Streamblock 2 esta mega serie donde ya solo tenemos 7 vidas y toca gimnasio y tengo un poquito de miedo, pero igual pues levelie chicos, levelie, entonces no deberíamos tener tantos problemas, ya depende de los Pokémon que nos saque, pero bueno, no me sienta tan mal, con los Pokémon aquí al 36, 35, que se supone que el nivel de gimnasio está al 36, y que bueno que me fijé porque si no hubiera levelado todos el 36 y me hubiera pasado lo del gimnasio pasado y que me pase un poquito, pero bueno, no importa, igual está la regla de los dos niveles y no hay tanto problema, ahorita mismo vamos a buscarle un objeto bueno a Gabo para equiparlo, no sé qué objeto le vendría bien, vamos a ver un poco las estadísticas y cosas que tiene, a ver, ataques no están tan buenos, pero aprendió Viento Asiago, que bueno, mínimo es por stab y es especial, lo cual está bien, perforador nos puede venir bien para luego, o sea, digamos que en algún momento no sepa qué hacer y le hago perforador y si acaso atina y lo mata, o sea, estaría bueno, y ataque adentro también lo aprendió, pero, pues bueno, este nada más lo tengo como para molestar, o sea, ya ven que siempre me molesta que me hagan ataque adentro, pues bueno, ahora yo se los voy a devolver, o sea, para que se les quite, entonces voy a ver qué le pongo, Este dice, puede resistir un golpe potencialmente crítico y quedarse un PS, pues este se me hace que, hay de cuenta que es como banda focus, solo que solo tiene el 10% funcional, Pero lo bueno es que se hace que no tiene que estar necesariamente a toda la vida para que funcione, entonces, a ver si funciona, no sé, a ver, qué tan afortunado me siento hoy, no sé, me siento igual que siempre, entonces ya valió shit, Vamos al gimnasio de una vez, no sé si hay un evento con el equipo galaxia, bueno, con Dawn aquí, no, eso se queda después del gimnasio, Ah, les voy a presentarte al rato del gimnasio, vaya, vas mejorando día a día, ay, ¿qué hago yo aquí? Pues nada más vengo a ver, quiere, bueno, claro, también estoy trabajando en la Pokédex, y bueno, luego te veo, Ah, bueno, se va, ¿no sale aquí el del tipo agua? No, no, solo en platino, ese líder me cae bien, es, ¿verdad? Aunque yo pensaba que era tipo lucha, o sea, lo ponen como luchador y es tipo agua, pues bien, Eh, no tenía que pelear, ¿verdad? ¿O sí? Eh, bueno, peleamos igual, a ver, si puede evitar pelear, pues, evitamos, ¿verdad? Pero si no, pues, pues ya peleamos, ya está, no sé, amigos, joder, no le veía los ojos, ¿eh? ¿Qué onda? Qué miedo, amigos, auxilio, nivel 30, ok, esto está mal, ¿por qué? Porque ya a partir de nivel 30, en teoría, solo van a salir evoluciones, y joder, tengo miedo, pero este es tipo siniestro, entonces, esto debería bastar, ¿ok? No lo falla, buena, 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 empezamos bien, este no lo va a aguantar, o sea, joder, tiene defensa de papel, sí, ahí está, perfecto, y lo sé, porque yo he tenido a este Pokémon en Pokémon XD, Un juegazo que, probablemente vaya a ser la siguiente serie del canal, después de esta, ok, otro, siniestro, ah, es planta, no es cierto, ¿por qué planta? WTF, estoy loco, es tipo siniestro volador, puedo seguir haciendo esto, ¿eh? Pero, ¿movimientos? Ah, Gabo, movimientos, eh, Benji, movimientos, es que le quité, ah, sí, es cierto, le quité el electrocañón, porque estoy bien imbécil, y le puse plantaferos, Eh, es que está mejor plantaferos en teoría, porque no falla, o no falla tanto, pero me dejé indispuesto un turno, eh, no sé si me combino, la verdad, pero bueno, es que a plantaferos, por favor, voy a seguir con Dani, sigo, sigo con Dani, ok, la evolución, ¿no? Horshaw, el del sombrerito refachero, ah, sí, sí, ok, ok, nivel 30, es que justo nivel 30, o sea, que, que malditos, ya aprendió, psicoataque, psicoataque, rotísimo, pero ahorita no me sirve de nada, ¿podrías hacer palmeo? Sí, 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 palmeo, está bien, tampoco tiene mucha defensa este, este Pokémon, ah, bueno, pues tiene más defensa de la que pensé, pero está paralizada, buenísima, buenísima, ¿qué más? Zumbida, soy tipo acero, bueno, Dani es tipo acero, ya, ya, ustedes me entienden, por cierto, estoy grabando esto temprano en la mañana, no sé bien el reloj, pero ahorita lo pongo si quieren, eh, son las 11.43, normalmente yo subo episodio a mis 11, entonces este video va a salir bien tarde, pero va a salir, y no se murió, en serio, bueno, eso tampoco me hace, nada, eh, ah, también para avisar, eh, ah, ah, más tarde vamos a hacer directo de, eh, Mario Kart, como todos los miércoles, intentando jugar, porque últimamente no me ha dejado jugar, aunque el último miércoles nos dejó jugar una hora, así que ya, está, está ok, no, no me quejo, eh, dijo Dani, me comentó en una publicación que hice, de que en la comunidad dejo memes y todo, eh, que es, fue la liga, holy shit, que si no se podía lo de Mario Kart, y vamos a grabar otro video de, no sé, qué va a hacer, pero bueno, ahí supongo que me va a avisar él, ah, mira, ahora sí podemos usar planta feroz, ojo, eh, y pues a ver qué sale, no sé, igual, tenía pensado que si no jugamos Mario Kart, jugamos Chowdown, o un juego que descargué, eh, viejito, pero que me dieron ganas de jugar, entonces, ah, ahí vemos después, qué, qué hacemos, pero joder, es que estoy decepcionado, se los dije de hecho en la publicación de la comunidad, estoy decepcionado con Mario Kart, y con la vida en general, pero, más con Mario Kart, porque joder, o sea, es que me, me cago en todo, no mames, tenía mis gemitas de Mario Kart, mis gemitas, las podía haber ahorrado, pero, en la copa que está actualmente de Mario Kart, pues, eh, no me alcanzaba los puntos, o sea, necesitaba un personaje, pues, con tres objetos para conseguir más puntos en una de las pistas, y, bueno, pues, quise gastar mis gemas en un personaje que quería, y no me salió, y luego, ahora resulta que la siguiente temporada, que empieza justo hoy, va a salir el Mario de Super Nintendo, que es uno de los personajes que más quiero, y ahora no tengo gemas, entonces, así como que quede, quede, amigos, no sé por qué digo esto exactamente en este video de Pokémon, ¿verdad?, pero, y, los que jueguen Mario Kart Tour, sabrán mi, mi sufrimiento, o no, ¿sabe?, joder, que no puedo hacer nada, eh, voy a cerrar bien la ventana, porque, joder, con los vecinos que gritan como locos, ¿qué onda con la gente?, no sé, o sea, yo, primeramente, o sea, seguramente ellos dirán, así como que, ¿por qué el vecino está gritando como locos?, en su cuarto, y, yo estoy diciendo, ¿por qué ellos gritan en la calle como locos?, o sea, no sé, ¿quién esté más loco?, por favor, amigos, auxilio, no es un meme, ok, estoy paralizado, eh, por cierto, hablando de cosas que no tienen nada que ver con el, bueno, sí tienen que ver con el internet, pero, no es el caso, o sea, no tiene nada que ver con YouTube, ni con algo normal que haga en mi vida, eh, ayer empecé a buscar trabajo, joder, o sea, wow, yo, yo buscaba trabajo, wow, fuck, amigos, eh, sí, no sé, un amigo, de hecho, me motivó, indirectamente, es que nos comentó de que iba a trabajar en un trabajo, wow, bien pro, y que ibas a trabajar desde casa, y así como que, wow, que suave, joder, y ahí fue cuando me di cuenta, yo, ¿por qué no buscaba empleo?, joder, y, pues, busqué empleo, y, y, voy a ver, ya, ya envío mi, mi ultra currículum, topro, de YouTube, jaja, no, puedo decir, envío mi currículum a, a algunas, a algunos trabajos, no son muy, bueno, son home office, entonces, trabajaré desde, desde casa, pero, pues, a ver, es que, primeramente quisiera ganar experiencia trabajando, y luego ya ir a trabajos tochos, donde te piden como, 200 años de experiencia, entonces, así voy a empezar de lo bajito, y luego ya voy escalando, ¿no?, voy a curar. Uy, amigos, a ver, puedo seguir con, con Dani, todos siguen al, al nivel bueno, ok, no, mira, vamos a cambiar a, a plumón, sí, 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 ok, déjame ver, es que este gimnasio está diferente a como lo recordaba, mira, por ejemplo, este no tenemos que pelear, está dando vueltas, lo que puedo hacer, es que no sé para qué movería esto para acá, la verdad, no sé exactamente qué haría, o en qué me beneficiaría, tal vez este sí, mira, por ejemplo, puedo mover este para acá, y así puedo avanzar por acá, pero por acá no puedo, y este no lo puedo mover, entonces, este sí es combato obligatorio, pero, no lo puedo evitar, a ver, este está volteando para, para arriba, joder, bueno, ya, ya tenía la idea de que iba a pelear con él cuando fuera por arriba, pero, sí, no sé, sabes que si iba a tener que pelear con todo, sí, pues, qué asco, a ver, que tienes tú, cuatro Pokémon también, Viplum, joder, joder, es que les digo que aquí empieza lo bueno de lo que es XD, o sea, joder, es que justito tenían que estar al 30 los malditos, no podían estar al 29, ¿fuemos, Adriano? ¿fuemos? Lo eliminamos de una vez, que intenta protegerse con su florecita esa, que sale en el maestro sin esta flor, y es como una flor mala, ah, no la maté, lol, se supone que sale cuando, ah, pero lo quemé, jaja, o sea, se supone que sale esta flor cuando tu pueblo está súper feo, y tiene un montón de hierbajos, y lo dejaste ultra abandonar, y tiene basura, y no sé qué más, y sale esa flor, y como que, no sé, siempre me dio mucho miedo esa flor, no sé, sentía que si la tocaba me moría algo, no sé, qué miedo, yo antes cuando era niño todo me daba paranoia, y yo actualmente también, pero, antes más, o sea, cualquier cosa que dijera que fuera como fuera de lo normal, decía como que, amigo, yo por ahí no pasó, no toco nada de ahí, no, no, por favor. Que me muero, wow, ok, ay, que pues, ando, ando bien, pero, eh, que más, Regigigas, oh my god, Regigigas sin su habilidad, oh, dios, Gabo, es que no sé qué es peor, o sea, en ataque físico especial, ah, Dani, vamos a intentar con Gabo, vamos Gabo, tu ultra debut, por dos, pues, que bueno, ya debutaste en el episodio pasado, y casi te matan, pero, otra vez, vamos, Regigigas, Regigigas, ok, cuidado, cuidado, 30, cuidado, oh, puede hacerle perforador, amigos, se hace que, a ver, no, no lo falles, joder, a ver, que hace, ah, pero tengo absorber electricidad, amigo, diabolo, shit, vamos, perforador, seguimos, vamos, lo tenemos que atinar, coño, por favor, que va a hacer, doble ataque, ok, ay, sé que, a ver, cuánto hace, ah, es una basura, amigos, si acaso me envenena, cuidado, pero es una basura, eh, no me envenena, no me envenenó, vamos a seguir con perforador, sigo insistiendo, sigo insistiendo, no voy a rendirme, mordisco, eso es malo, cuánto hace, hace más de lo que pensé, me la juego, amigo, sí, me la juego, no, es cierto, no, no, menso, me asusto, les digo, a ver, tiene mordisco, y a Dani no le afecta el doble ataque, o no le envenena, al menos, es que no sé, sabes que es tipo bicho, pero no me envenena, o sí, no, sí, pico taladra, ok, ok, Dani, aguanta muy bien todos los golpes que me haga este wey, excepto shispazo, bye, sí, es cierto, shispazo, no me acordaba, bueno, pero este imbécil, ok, 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 está, está menso, perfecto, sí, ya, 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 vamos, palmeo, paralízalo, por favor, paralízalo, paralízalo, ¿cuánto lo hacemos? bueno, pensé que le iba a hacer menos, de hecho, pensé, vamos con palmeo, y luego hacemos la patadota, ¿cuánto hace eso? es que eso es lo que me ha mirado, ¿cuánto me hace eso? ¿cuánto? ok, no hace tanto, no hace demasiado, hijo de súper rápido, no mames, ¿por qué es tan rápido? ok, de hecho, podríamos hacer otro palmeo, pero, nada, patada salto alta, nos la jugamos, modisco, no retrocedas, Dani, por favor, por favor, no, 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 sí, sí, así, ok, ok, ya se murió, buenas, y al mínimo repartimos la experiencia entre los dos, porque solamente me voy a, shit, bueno, repartimos la experiencia entre los dos, vamos, ¿qué más? buena, Dani, ok, 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 nivel 36, uh, a ver si prende algo, eh, sí, patada baja, ¿por qué, Dani, por qué quiere ser tipo lucha? no, la voy a dejar así, sí, 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 no, no prende, ya tiene palmeo, y palmeo se me hace buen movimiento, ok, el sudogudo, el sudoguado, oh, es que iba a sacar, bueno, Benji, iba a sacar a Gabo, pero está débil, entonces, ¿cómo que pasó? Paso de que me maten a Gabo, no voy a perder a nadie aquí, como dice el opening de Dragon Ball, nadie morirá, igual van a morir, pero bueno, igual, suena a shit, vamos con plantas feroas, plantas feroas, pero es que ese meme me salió en YouTube, todo suave, nadie morirá, y luego salen todas las escenas de Dragon Ball, donde matan a todos los personajes, así como que luego, bueno, ya, si lo matamos, sí, está, golpe crítico, ok, siempre me he imaginado, cómo sería, cuando, haces un crítico a un Pokémon, que le hace como, súper eficaz por cuatro, y que la barra se iría bajando, hasta el infinito y más allá, y pues ya hay, joder, dos no, ¿verdad? mmm, es que Benji podría, pero ya va a subir de nivel, entonces, paso, paso, vamos con, con este Plumón, ok, vamos Plumón, otra vez voy a tener que volver, cuidado, joder, Joy, cuidado, porque, joder, los, los Ultra Pokémon, o sea, que por amigos, ando para, fuego sagrado, vamos, qué malo, qué malo, por ataques, no me preocupa tanto, el Duz9 no es tan bueno, por la defensa, ahí sí, ah, está buena, 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 qué va a hacer, qué va a hacer, golpe cuerpo, me va a paralizar, joder, qué fetiche, con la parálisis, por favor, no mames, todo me paraliza, yo paralizo también, pero yo, yo, queda más chida conmigo, es mi estilo, ok, vamos con, fuego sagrado, otra vez, síntesis, vete a la shit, no mames, a ver, se va a curar, y ahora yo, vamos, ok, tal vez, me cure, a ver, curación, no tengo para curarme, no, lo gasté, amigos, no puede ser, que tengo acá, especial, pero no, vamos a seguir, es que va a ser, no, hizo síntesis, ok, 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 para que me quieres bajar la velocidad, si estoy más lento que la, que la shusha, o sea, más lento que tú, es imposible ser más lento, ok, velocidad, sí, no se paraliza, lo cual, lol, amigos, buena, 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 no lo va a matar, casi, pero es que se va a curar, es el problema, tiene, tiene, mudar, vete a la shet, por dos, qué le puedo hacer, qué ataques tenía, golpe cuerpo, y qué más tenía, lo acaban de hacer, ya se me olvidó, bien todo, hielo, gabo, gabo, por favor, que no tenga ataques tipo fuego, si me lo matan, va a ser la porra estúpida, es que haya hecho hasta el momento, pero, es que, ok, bien, bien, no va a ser más lento, gabo, ya te digo yo que no, es imposible, sueñas, amigos, sueñas, ok, me hace una basura, bien, bien, me baja la velocidad, vamos, bien, así hago, ok, buena, buena, ya, es que, joder, qué fastidioso, qué fastidioso este, este mon, ok, listo, le quedaba otro, hoy, hoy, ya es todo, a ver, vamos a ver, hoy, ya es todo, dije, ok, buena, ah, ya es todo, ok, vamos a cuidar otra vez, joder, destrozado, no sé qué, joder, o sea, un combate me dejó así al equipo, o sea, ven, bien, bien fresco, pero, joder, estoy imbécil, estoy retrasadísimo, ya ha valido, shit, ya ha valido, shit, no mames, wey, por qué hice esa babosa, en mi mente, ya había peleado con todos, no mames, voy a cambiar, ok, wey, por qué, por qué soy así, por qué, a ver, bueno, ok, ok, mi moda va a subir de nivel, espión, pero igual tenemos los dos niveles, da igual, a ver, vamos, mmm, ¿qué le hago? pulso hombro, bueno, somos más rápidos, a ver si para, no, no, para ahí dice no, retrocede, ya estoy traumado, ok, ah, casi más de la mitad, buena basa, eso es malo, eso es muy malo, malo, malísimo, malo, pero lo aguantamos, ok, me la voy a tener que jugar con plantaferos, amigos, me la juego, ok, quede, adiós, Benji, sí, no lo iba a aguantar, ay, recuerdan que dije que no me sentía afortunado, me sentía igual, pues, estar igual significa estar salado, es que tengo, ah, van a morir todos los amigos, lo siento mucho, de antemano, de antemano lo siento mucho, pero todos van a morir, no veo cómo salvar esto, Gabo, movimiento, es que la parálisis es lo que me jode, la parálisis, Gabo, Gabo, Gabito, Gabes, no, es que yo digo que no lo mato de un viento asiago, y me la podría jugar con perforador, pero, ah, mejor vamos a hacer mientras si hago, vamos a hacer, vamos, mátalo por favor, no es un ataque muy fuerte, pero es por estar, ah, ah, le hizo un peor de lo que pensé, ok, no me mata eso, no me mata, no me mata, ok, 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 no me mata, pero, mientras si hago, todavía queda la posibilidad de que me aumente las estadísticas hasta el infinito y más allá, a ver, ah, ajá, no lo mato, bueno, adiós, ok, bueno, este imbécil, este, o sea, nada más para matar a espion, sí, verdad, pero, joder, aumentate las estadísticas, coño, por favor, esta es hora que también se aumentará la precisión, estaría pronto, te lo digo, ahí está, ok, no se aumenta nada, no, no aparece nada, bueno, uno, quedan dos, si puedo evitar perder todos los Pokémon, ah, ay, si puedo evitarlo, amigos, si puedo, voy a seguir con Gabo, Gabo, por favor, es que tengo puros movimientos, aparte de viento acero, que, tienen poca precisión, onda certera, tiene como setenta y tantos, pero, pero, si ha atinado el electrocañón, o como se llama, que tenía 50% de probabilidades, muchas veces, porque onda certera, no, no acertaría, o sea, a ver, oh, buena, ok, lo mata, lo mata, es por cuatro, no, es por cuatro, es por dos, no, por cuatro, si es por cuatro, especial, lo mata, lo ultra mata, amigos, no, si no lo mata, si no lo mata, lo mata, ok, joder, no, puedo salvar esta compañía, amigos, joder, a ver, le queda uno, ese uno, va a ser evolución, pero, gastrodón, ay, espion, no hubiera seguido bastante bien aquí, gastrodón, gastrodón, me la juego con el perforador, no mames, no, Gabo ya hizo mucho, vamos a dejarse la plumón, Gabo, nos ha salvado, vamos a dejarlo a Gabo para el final, en la desesperación total, vamos, plumón, solo te pido que no te paralices, golpearlo una vez, una vez, y mátalo, vamos con sentencia, ataque rápido, ok, eso no va a hacer nada, cuánto, ok, 11, buena, 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 joder, joder, te va a faltar la líder, qué pena, te va a faltar la líder, amigos, no, no, a ver, sentencia, ataque rápido, joder, lo bueno que es tan imbécil, Dios mío, no te paralices, buena, buena, solo hubo una baja, tristemente, fue Benji, pero, joder, es que no mames, porque falla, el plan era, ser planta feroz, y como yo iba a estar un turno sin moverme, cambiar, y si hubiera cambiado, o sea, todo hubiera salido bien, todo, 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 nada más porque falló, el mendigo ataque con 90% de probabilidad de golpear, o sea, no mames, ya si hubiera sido, por ejemplo, el onda certera, ese sí, o sea, ese sí puede fallar, pero no mames, ya, joder, ¿qué hice? Bye. No se preocupen, porque yo siempre leveleo, cosa que ya no voy a hacer, porque, joder, me traes un montón leveleando a todos, o sea, todos al 36, o sea, wow, like, like, porque leveleo, no, bueno, si dejamos, pero espérate, vamos a, 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 mover, ok, sí, a ver, Gabo salvadísimo, pero Benji, Benji no tanto, Benji, ¿por qué nos dejaste? este es, el objeto, dámelo, dámelo, ah, pues ya podemos meter a una, a una evolución, de hecho, joder, vamos a meter a Axel, Axel, ¿por qué? a ver, porque tenemos rayo para enseñarle, sí es cierto, sí es cierto, a ver, vamos, este episodio, no sé, es que no sé cuánto vaya a durar, porque todavía falta la líder, si puedo ser ahorita la líder, perfecto, si no, Yuya, a ver, Axel, sí, 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 tú, le quitamos, hoja afilada, hoja afilada, trago aliento, es especial, y tiene ráfaga, que es especial, nos sirve, sí, rayo, o sea, un, un Jolteon con rayo, y aparte se me hace que tengo un imán por acá, 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 imán, vamos a ponérselo al Axel, ahí está, perfecto, y listo, ok, joder, amigos, joder, vamos a ir rápido al gimnasio, ah, no, que sí había uno, ah, ok, ok, sin puñetazo, ya, Esperanza, lol, what the fuck, a ver si Esperanza me queda después de este episodio, ok, esto lo tiene dos, a la que Sam, uff, 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 ok, al 34, amigos, holy shit, holy shit, si está al 36, la líder, ya lo estoy dudando, vamos con Fuego Sagrado, Garra Dragón, uff, Fer hubiera muerto aquí, probablemente, bueno, es físico, o sea, ese qué, ok, Fuego Sagrado, vamos, vamos, es que vamos minuto 26, pero he hecho aceleraciones, he hecho velocidades, escenas transitadas muy rápido, entonces, entonces, en teoría no, vamos como unos 24 minutos, más o menos, entonces si me apuro, podemos pelear con la líder, y ya, ok, sentencia, adiós, sentencia, ya sabíamos que lo íbamos a matar, ok, voy a tener que volver a curar, porque me hacen esto, de hecho no voy a completar el puzzle, porque se va a hacer que se reinicia, Garbord, entrenador psíquico, Axel, lo entrenamos, al Axel, no, verdad, porque, Dani, pues no tiene ataques, tengo 5 ataques, pero, pues, no, vamos a sacar a Axel, Axel, vamos a ver el poder, de un Axel, con Ráfaga, según yo, Ráfaga aumenta, el ataque especial mucho, no, es que no va a quedar muy bien, mmm, Luz, en el cual no lo he beleado, pero es que no me fijé, porque lo estaba haciendo, el fast forward, entonces no alcanza a valer, Ráfaga, a ver, oh, Brisha, Brisha, y, mucho, mucho, ok, entonces son dos niveles, para normal, eh, bueno, cuidado, porque después está, a ver, menos de la mitad, por favor, menos de la mitad, menos de la mitad, menos de la mitad, ok, ahora sí, rayo, rayo, rayísimos, muchos rayos, no lo tiene que aguantar, pero, es un gas de poder, ah, ok, ok, joder, está roto mi Axel, si hago esto, ya, ya gané todo, hasta la liga, ok, perfecto, eh, ya es todo, vamos a cuidar, rápido, 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 ajá, ok, listo, 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 espérate, vamos a devolvernos todo, y, ya tenemos listo, todo, para enfrentarnos, a la tipa esta, la, la brega, a la verja, digo, ok, bueno, ya, muy family friendly que soy, eh, vamos, a ver, puedo empezar con Axel, y empezar a bustearme, podría ser, pues, que como no es muy bueno defensivamente hablando, si me sacan un poco muy roto, no sé qué haría, tendría, tendría que hacer un cambio, entonces, yo digo que por seguridad, Plumon, en cuanto a, a sus ataques, es el más equilibrado, entonces voy a dejar a Plumon, y ya, encantada de conocerte, soy Brega, la líder de esta gimnasión, no sabría decirte, qué es la fortaleza, ni por qué, bueno, ya vamos a, a pelear, que si no, se nos alarga el episodio, muy, mucho, muy, mucho, vamos, ya, Karateka, no es Karateka, no sé qué sea, es luchadora, y ya, ok, es Performa, Tomás, Tomás me quiere joder, ok amigos, what the fuck, ok, Hunttail, ok, ah joder, si me voy a empezar con, ah, con este, eh, Axel, ah, vamos con sentencia, ok, somos más rápidos, bien, 32, cuidado, cuidado, si pudimos, ganarle un, un giardos, esta shit, no es nada, no es nada, aunque si, el giardos nos mató, verdad, pero, super diente, eso es malo, porque me quita exactamente la mitad, no, un ataque normal seguramente no me ha hecho nada, sentencia, ah, aquí ya empiezan a usar pociones, Tomás, porque es así, a ver, vamos, sentencia, igual, que la gaste una vez, porque igual, soy más rápido, le hago más de la mitad de la vida, entonces no me afecta mucho, mira, ahí le va bajando, y le hacemos, joder, y le hacemos otro, usa otro, no, no, ahí está, ok, no sé si tenga otra, a lo mejor se la está guardando para su Pokémon OP, y no, no me gustaría, no lo soportaría tampoco, ok, jonte el adiós, ¿qué más? ¿qué más tienes? ¿con qué más arruinar la felicidad? Ludicolo, mmm, mmm, ¿qué le hago a Ludicolo? es, Axel no, ¿por qué? bueno, no sé, podría, movimientos, mientras sí hago, Dani, vamos a sacar a Dani, sí, 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 si hace ataques tipo agua, lo aguantamos con Dani, si hace ataques tipo planta, es neutro, mmm, vamos a ver, guau, guau, sí, 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 joder, 36 es su Pokémon más fuerte, ok, vamos con palmeo, quiero paralizarlo, martillazo, uh, uh, ese ataque es muy bueno, buenísimo, diría yo, pero, el mío es mejor, vamos a ver, ¿cuánto le hacemos? es que es bueno defensivamente hablando, pero voy a seguir insistiendo, con, ¿cómo se llama? con parálisis, y cuidado porque esa cosa puede ser crítico, y no me gustaría que fuera crítico, ahí va, palmeo, calmadísimos, tenemos, no tenemos mucho tiempo, pero pues, ahí va, palmeo, puño dinámico, adiós, no es bueno físicamente, a ver, es un buen ataque, pero, no me mata, ok, lo malo, es que me paraliza, digo, me confund, ¿no me confundió? ¿qué habilidad tiene? ah, crítico, ojo, ¿qué habilidad tiene Danny, que no lo confundió? según yo, esa shit siempre confunde, ¿no? puño dinámico, hizo puño dinámico, ¿no? hago pata, salto alta, psicoataque, 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 sí, 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 no había hecho psicoataque, vamos a ver, el poder glorioso de un psicoataque, y un ataque psico, o sea, psicopata, digo, a ver, mátalo, por favor, que ya estoy de ley, ok, buena, buena, lo malo ya no puedo sacar a Danny, pero, puro, y en serio, no sé por qué no me confundió, según yo, si confundí el 100%, o sea, ok, listo, tú, 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 estraptor, ah, mira, perfecto, Axel, Axel, y adiós, 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 joder, qué triste que, bueno, de momento es normal, pero, es que, qué triste que haya batallado más con el otro tipo, pero, solo perdí la vida, porque, estoy imbécil, y salí corriendo, y me topé con ese güey, no más, si no, sí, hubiera ganado, o sea, no hubiera perdido una vida, ok, rayo, tú, 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 y es que solo eran cuatro amigos, y joder, no es obligatorio, se va a hacer que ni peleas con ninguno, si le hacías bien, podías esquivar a todos, ok, bueno, de un golpe, bueno, no, no esperaba menos de, de mi Axel, ok, ese es Ráfara, ahora, su último Pokémon, su último Poké, eh, Primit, Primit, Gabo, podría, pero, me voy a quedar con Axel, ya que estamos, sí, sí, me quedo con Axel, sí, 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 Gabo, ya sufrió mucho, no quiero que muera, vaya, y justo es un Pokémon tipo de lucha, o sea, eh, rayo, ok, somos más rápidos, buena Axel, buena, buena Axel, vino a ganar, a ver cuánto le hacemos, más de la mitad, toda la vida, joder, bueno, si es un Pokémon débil, el Premier, pero joder, el Axel, o sea, yo pensé que no mataba, porque no tenía el Rafa, pero lo subestimé, ok, buena, adiós Tomás, no me quitaste una vida otra vez, ahí está, buena, 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 amigos, episodio ultra largo, eso sí, pero, joder, que no me voy a quedar, estoy feliz, Adukin, guay, es ok, podemos meter un nuevo Pokémon, al equipo, probablemente deje una encuesta, de 5 Pokémon, no sé si aleatorios, o, o podemos hacer una ruleta, no sé qué les guste más, para meter un Pokémon en el equipo, porque ahora pueden poner 5, uh, hola Tom, no, ya quiero acabar el episodio, amigos, quiere que le ayude con algo a su Pokédex, porque es tan tonta y se la robaron, ok, vamos a dejar el episodio aquí chicos, muy largo, va a estar un poco tarde, pero, lo va a estar hoy mismo, así que, espero que les haya gustado, y F por este Espion, por Benji, pero, bueno, Yuya es mi tontería, bueno, adiós chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!